Zipaquirá, un destino realmente mágico. Señorita Colombia, Andrea Tobar, bienvenida a la Catedral de Sal de Zipaquirá, Primera Maravilla de Colombia. Muy buenas tardes, para mí es un placer, estamos aquí con las cinco finalistas, en esta ocasión nos está acompañando la señorita Meta y la señorita Bogotá, estamos muy contentas de poder visitar y conocer más de la región Cundinamarqués y pues Zipaquirá, que es una ciudad, un pueblito muy, muy lindo. Señorita Colombia, ¿qué es lo que más le ha gustado de esta Catedral de Sal? Creo que todas esas esculturas, esos tallados, la historia y todo lo que representa en sí la Catedral de Sal, que nos hace tan importantes, como emblema de Zipaquirá, como emblema de Colombia, creo que es mágico el ambiente aquí y todo lo que se respira, la religiosidad, es un lugar de magia, espiritualidad y pues realmente hay que probar sal. ¿Es la primera vez que visita la Catedral? No, es la segunda vez, vine hace mucho tiempo, pero creo que le han remodelado alguna que otra cosita, me encanta vivir esta experiencia, creo que es una experiencia que hay que seguir disfrutando, seguir aprendiendo, creo que cada vez que vuelvo voy a encontrar cosas nuevas y me parece muy especial el trato que le dan aquí, no solamente en la Catedral, sino en los zipaquireños. Les deseamos éxitos en Miss Universo y bueno, una invitación final para todos los colombianos para que vengan y visiten esta, la primera maravilla de Colombia. Bueno, muchísimas gracias, sé que voy a volver aquí a la Catedral y he pedido durante todo el recorrido que me vaya muy bien y tener esa corona universal y regresar con ese éxito. Muchísimas gracias y pues a todos los colombianos que nos han venido a visitar esta maravilla, primera maravilla colombiana y pues a todos los del mundo, los invito a que vengan aquí a la Catedral de Sal. Sipaquirá, un destino realmente mágico. Sipaquirá, un destino de la Catedral de Sal.